Nuestro primer aniversario, Corazón del Sur 144. Tendremos un programa especial el jueves 6 de junio a las 11 de la mañana, hora Colombia. Un gran abrazo para tu corazón de parte de todo el equipo de Corazón del Sur 144. Haces parte de nuestra historia. Estamos eternamente agradecidos por tu participación en este despertar latinoamericano y planetario. Gracias, gracias. Estamos celebrando. Estamos de aniversario porque hemos tenido la oportunidad de aprender al lado de ustedes, de los invitados y de los oyentes, a dar con el corazón lo que hay dentro de él durante este año de tantos aprendizajes. Mi nombre es María Idalí Forero. Soy la directora del programa Corazón del Sur 144. Palpitando aquí desde Argentina con el micrófono de Radio Sipa Estéreo en el programa Corazón del Sur 144, donde estamos convencidos que disponer el corazón es la fórmula que mantiene la esperanza viva. ¿Quién dijo que todo está perdido? Seguimos ofreciendo nuestro corazón. Les enviamos un gran abrazo de corazón a corazón a todos nuestros oyentes, transmitiendo desde Radio Sipa Estéreo desde la ciudad de Medellín. Y gracias eternas a Radio Sipa Estéreo y a su director Abraham Umbarila Sabena y a su directora ejecutiva, Soyla Isabel Carvajal Almario, porque han sido nuestros amigos, aliados, en este año de trabajo. Al equipo de Corazón del Sur 144, que permanece constante como el sol, y a todos los oyentes que se han conectado en este año. Allá en el estudio está nuestra compañera Simanda García, con esos bellos corazones que hoy nos acompañan. Simanda, te cedo el micrófono para que nos saludes. Muy buenos días, estamos de verdad felices, aquí estamos de fiesta, recibimos un lugar muy hermoso, lleno de bombas, y hoy vamos a brindar de verdad por estos aprendizajes que hemos tenido durante este año. Hoy iniciamos un camino de cuatro episodios. Vamos a celebrar en este mes de junio para recoger, para reflexionar, para recapitular los momentos más hermosos y más contundentes en este primer año, y pues por supuesto con la ayuda de algunos de los oyentes que nos acompañaron más asiduamente. Y que hoy, con sus corazones hermosos, se dispusieron, como ustedes ven ahí, a estar presentes en este programa especial de nuestro primer aniversario. Aquí, en el estudio, a través de un video, ahorita los vamos a ver algunos oyentes que nos mandaron su video, a través de una llamada, o por el enlace de Stringier, que ahí lo ven ustedes en pantalla, ahí en esa plataforma de manera virtual. Estaremos muy acompañados, porque cuando uno hace una fiesta, pues invita a todos los que más puedan, porque así es, estamos en un solo corazón. Y bueno, hoy, en el estudio, nos acompaña Sor María Jiménez. María Sorín le dice, en los pasillos cuenteros, este bello corazón, nacida en Yalí, Antioquia, cuentera profesional, desde el 2004. Estudió en la Escuela de Cuentería y Oralidad de la Corporación Viva Palabra, una institución muy reconocida aquí en Medellín. Es actriz de teatro, poeta, escritora y declamadora. Y a ella le llaman Busca Sueños. Entonces, que nos cuente ella misma por qué le dicen Busca Sueños. Adelante. Bienvenida a tu casa. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Yo estoy feliz de estar acá en Radio Sipa este año. Les cuento que soy de Yalí, Antioquia, ya dijo mi compañera, pero les voy a decir, desde niña, opté por las artes escénicas, legado de mis padres. Un día cualquiera me dio por venirme a vivir a Medellín en busca de mis sueños. Llegué y en un talego de harina anudé, eché todos mis sueños ahí. Eché lo poco que tenía. El cuadrito de la Virgen del Carmen, el corazón de Jesús, el divino niño, la divina niña, la niña María, el niño Mario. Y la última cena, por si me daba hambre en el camino. O sea, caminar y caminar en busca de mis sueños. Mis sueños estaban más cerca de lo que yo pensaba. A medida que iba caminando y camine y camine, camine, el talego se hacía más pesado. Primero en la cabeza, luego en el hombro, y luego ya de tan pesado que estaba, empecé fue a arrastrarlo, ya arrastrarlo porque no podía con él. Así que seguía caminando y caminando. Y desde el fondo de ese costal se escuchaban gemidos, suspiros, canciones, melodías. Alguien que hablaba, que hablaba, y yo no sabía de dónde era. De pronto, tanto caminar y tanto caminar y tanto arrastrar ese costal, llegué a Medellín. A la Corporación Cultural Viva Palabra. Ya ven ustedes porque soy egresada de allá y porque la conozco, ¿cierto? Llegué a aquella casita vieja, de tapia y de adobe, pero con un corazón noble, una salita pequeña. Y allí, en aquel patio, puse mi costal, lo desamarré y los sueños se salieron, se fueron unos para una parte, para otra, y empezaron. Y en la sala, la pequeña salita estaba llena, 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 llena de gente esperando el programa. Van entrando uno a uno mis sueños y dijo poesía, yo quiero declamar, no, no, yo quiero hacer una obra de teatro. Que no, que yo quiero contar un cuento. Sí, darles un cuento a todos. No, se levantaron dos y dijeron, nosotros somos más importantes que todos. Era el lápiz y el papel. Y en aquel momento, fue entrando a alguien, se paró en medio de la tarima y dijo, nadie es más que el otro. Era el libro y cerró sus páginas. Muchas gracias. ¡Qué bonito! Con este saludo ya empezamos súper bien. Así es de los casos que tenemos aquí. Muy lindo, Sor María, muy lindo, gracias. Pues desde que iniciamos el primero de junio del 2023, hace un año, Sor María estuvo reportando sintonía de nuestro programa. Más adelante, que nos comparta uno de sus hermosos aprendizajes, o los muchos aprendizajes que ha tenido. Y aquí en la Argentina, tenemos también otra invitada de lujo, María Norma Bichó, escritora y poeta argentina, autora de múltiples antologías nacionales e internacionales. profesora de psicología, literatura y cultura de paz, embajadora universal de la paz, presidenta de la Academia de Literatura Moderna y muchos currículos más, pero sobre todo, tiene un corazón de oro, atento a su despertar. Bienvenida María Norma, adelante, tu saludo para nuestros oyentes. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Es realmente un honor y un placer para mí estar hoy invitada justamente por Simandra, María Idalí. Yo les mando mis bendiciones y mis abrazos, celebrando justamente en este día el primer aniversario de Corazón del Sur 144. Y bueno, yo pienso que más allá tengo una determinada trayectoria, no me considero en la cúspide de nada, estoy siempre aprendiendo como es mi lema, pero lo más importante, el título mejor es lo que somos como ser humano, lo que valemos. Y por eso es lo que más importancia tiene para mí. Yo envío mis felicitaciones, mis mejores augurios para todos, para las conductoras de este maravilloso programa que veo que por lo menos lo que yo percibo tiene como base la espiritualidad, el corazón. Porque como yo siempre digo, nuestro corazón no lo hagamos que sea extranjero, nuestro corazón tiene que ser único, tiene que percibir lo que nosotros sentimos, pero también percibir en el otro, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestra familia. Nunca estemos alejados, es algo invaluable en nuestro corazón. Así que bueno, un abrazo muy, muy grande desde mi tierra argentina para todos y un honor estar hoy aquí. Y mis felicitaciones obviamente a Radio Sipa Estéreo, a su director Abraham Barila Saavedra, su director ejecutiva Sol Isabel Carvajal Almario, practicante a los oyentes, a todos, porque todos conforman un maravilloso grupo humano. Así es, así es. Gracias, gracias Norma. Yo creo que ahí con tus palabras nos das a entender claramente que estamos conectados en un solo corazón y ahí vibramos. Y por eso dicen por ahí que Corazón del Sur 144 nace de la fusión de muchos corazones en un solo propósito, rememorar nuestra verdadera identidad. y es esa la verdad que hemos estado tallando en cada corazón que nos escucha y que se conecta cada jueves y que nos comparte aquí su saber. Y bueno, uno de esos corazones está ya en teléfono, ¿ya llamó doña Amparo? Ya está conectado. Ya la estamos llamando. Bueno, uno de esos corazones también que se ha conectado está ubicado en Bogotá. Ella también ha sido muy constante desde el principio en la sintonía de nuestro programa. Un fiel oyente de la emisora Radio Zipa Estéreo, ella me dijo, yo soy seguidora de Abraham, un varila para donde él vaya, yo lo persigo, yo lo sigo porque está conectada con él. es ama de casa y tiene tres hijos, una de las cuales está en la Argentina. Y si vio María Hidal y todos los amigos argentinos que tienes allá. Amparo, un saludo por favor a los demás oyentes que se conectan, hoy ella se conecta de manera por llamada. Adelante. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Los felicito por tan excelente programa y su primer aniversario. De verdad las admiro mucho. Mi nombre es Blanca Amparo Riaño Durán. Tengo tres hijos, dos viven conmigo y la otra es en Argentina. Y soy muy seguidora del señor Abraham Barila Saavedra desde hace como unos 35, 36 años. Por todas partes soy novia fea y los oigo y estoy presente en todas las emisoras que él esté. Ahí estoy yo. Y de verdad los felicito porque me encanta muchísimo, muchísimo el programa de ustedes. Días pasados no me pude comunicar porque me dio un virus y no, estoy muy enferma y por eso no lo pude hacer. Pero siempre los admiro mucho y a su directora a todos, a todos, a todos. Muchas bendiciones, un feliz año nuevo que empezamos hoy de nuevo. Así es. Así es. Así es. Amparo, muchísimas gracias por ese saludo. Gracias por conectarse, gracias por acompañarnos. Eso es muy valioso para este gran programa Corazón del Sur 144 y cada vez somos más. Recuerden todos los oyentes que nos están escuchando el día de hoy que tendremos, les tendremos hermosas sorpresas. Por favor, atrévanse a llamar a la emisora en vivo y nos cuentan qué es lo que más les ha gustado de Corazón del Sur 144. Nos pueden llamar al número que no sé si lo presenten ahí en pantalla. El número del... 312-891-1771 con el más 57 porque es aquí de Colombia. ¿Qué es? 312-891-1771. Bueno, atrévanse a llamar que van a recibir sorpresas y también tenemos que agradecer a nuestra próxima invitada que nos abrió las puertas de Radio SIPA. Gracias a ella nosotros estamos aquí. Nos trajo, nos enseñó, nos abrió su corazón, puso las manos por nosotras para que Abraham abriera las puertas de Radio SIPA para este gran programa. Carmenza Gómez. Ella es artista, periodista, asociada al SIPA, el círculo de periodistas de Antioquia, cantante y amante de la música clásica y sobre todo una gran amiga. Adelante, Carmenza. Si ella nos envió un video, vamos a ver el video donde nos manda su mensaje. Adelante, Yurani. Enhorabuena, este inspirador programa Corazón del Sur 144 cumple su primer año. de entregas, de programas cada semana, todos los jueves para tratar temas sobre nuestro corazón, nuestro eterno corazón. Ese corazón entendido como un tesoro, como lo más preciado que tiene el ser humano, que lo guía y lo dirige para sus acciones, sus pensamientos, sus emociones, sus relaciones con los otros seres humanos, con la humanidad de su familia, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, de sus compañeros de estudio y con el prójimo y con el prójimo en general. Bueno, ¿qué puedo decir? Que me uno a la celebración de este primer año de Corazón del Sur 144 por todo lo que me ha permitido reaprender, por lo que me ha contribuido para revisar, reenfocar, reconocer todos esos valores asombrosos y maravillosos del ser humano, de mi ser humano, del mío, de mi prójimo, para hacer que cada día este ser humano y la humanidad sea más amorosa, más respetuosa, más solidaria, más humilde y más sencilla, para que seamos más genuinos, más transparentes. En realidad me han atraído, me han inspirado, me han ayudado y me han conmovido temas como el corazón crea, un nuevo corazón, el niño nuevo, él y ella, esos ciclos que se han tratado en Corazón del Sur 144 durante este primer año, entre otros ciclos que por la forma como los invitados han tratado los temas y la forma de hablar, las canciones que comparten, también las preguntas y la participación de los oyentes me han motivado a seguir adelante, a seguir oyendo Corazón del Sur. También quiero darme reconocimiento a Radio Sipa Estéreo y a su director Abraham Barila Saavedra, al Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia Sipa y a su director Soy la Isabel Carvajal Almario por abrir el espacio a este programa Corazón del Sur en su franja de programas formativos para hacer de esta humanidad una mejor forma de vida, un mejor espacio, un mejor vivir. Felicitaciones, congratulaciones por este primer año y que cumplan muchos más. Un abrazo su amiga, su servidora Carmenza Gómez. Muchas gracias Carmenza, de verdad esas palabras tan sentidas y nosotros también sentimos esa unidad, ese hilo contigo, de verdad agradecidas enormemente por habernos abierto este espacio porque ya es asociada del Sipa y nos presentó este espacio para poder estar aquí, aprendimos de ella, nos enseñó porque nosotros no somos periodistas, tenemos un corazón grande con el que queremos transmitir muchas cosas y ella nos dio algunas indicaciones para que nosotros tuviéramos en cuenta en cada programa. De verdad, muchas, muchas gracias, hoy no está presente pero sí, yo sé que ella lo está viendo allá en la casa porque tiene una labor muy importante con su mamá en este momento, ese es su foco, entonces qué rico que pueda hacerlo y bueno, como seguimos aquí de fiesta, tenemos también más invitados, ella ahí está en la pantalla la están viendo ustedes, es una oyente reciente de nuestro programa, está ubicada aquí en Antioquia, en el municipio del Carmen de Viboral y hoy nos acompaña desde allá, desde su casa, Mónica Cardona, ella es profesora de yoga y está en una transformación, ha sido profesora y está en una transformación, ha sido buscadora de Dios, participando de muchas cosas e instituciones y hoy la tenemos aquí en nuestro programa Corazón del Sur 144 en homenaje a este primer año de trabajo que hemos hecho. Adelante, Mónica, un saludo para todos los oyentes. Bueno, para todos un saludo y un abrazo de corazón a corazón. Agradezco la invitación a participar en esta celebración y de mi parte mil felicitaciones y agradecimientos a todos los que hacen posible que este programa salga semana tras semana. Bueno, y puedo decir que gracias a este conocimiento del cual he aprendido he logrado discernir el concepto de niño nuevo y por ello la transformación de mi enseñanza en la que llevo a mis alumnos. Baciarme de los conceptos viejos es la clave y el inicio en este nuevo caminar, comprendiendo que lo que comparto debe ser una enseñada guiada por el corazón, o sea, de la mano del Padre Eterno. Debo confesar también que no ha sido para nada fácil y que ha implicado estudio, confrontaciones mías, confrontaciones de los que me rodean, pero el saber que Dios me ha rescatado y que me ha dado las fuerzas es el poder para no detenerme y seguir en este proceso de aprendizaje. Qué hermosa, tan bella. Muchas gracias, Mónica. Adelante, María Yalí. Qué alegría, qué alegría, de verdad, qué fiesta tan bonita celebrar con las historias de estas mujeres bellas con esencia latinoamericana, con sangre vibrante palpitando en sus corazones. Y tenemos también una historia muy emocionante desde Suiza. Tenemos una oyente muy conectada, ella se llama Ruth Rizzi Castro, una colombiana que vive desde hace años en Suiza, de profesión, profesora de español y literatura, ya pensionada, madre de dos hijas, con un corazón palpitante. hoy nos envió un hermoso video para compartirles a los oyentes. Bueno, adelante con el video para ver a Ruth. un cariñoso saludo para todas las personas que hacen posible Corazón del Sur 144. Radio Sipa, Simandra y Dalit, los invitados y nosotros los telescuchas que puedo decir que ya formamos una bella familia. Bueno, y felicitaciones por el primer año de cumpleaños. El primer programa que vi de Radio Sipa Corazón del Sur 144 fue algo ocasional. En él, Simandra promocionaba el libro Mi Eterno Corazón. Yo estaba muy interesada en adquirirlo y por la amabilidad de ella lo pude lograr. Posteriormente a esto, seguí viéndolo cada semana. Los últimos programas me han gustado muchísimo. Esa modalidad de pareja me ha dado mucha alegría, sobre todo ver la comprenetración del esposo y la esposa en estas leyes universales. Y resalto la juvenil pareja venezolana. Los libros que me han permitido primero, primero, gracias a Corazón del Sur por transmitirnos tanto conocimiento de las leyes eternas que me han permitido avanzar en mi proceso interior y en conocer todas estas verdades. Los libros Un Corazón para Dioses y Un Eterno Corazón son únicos. Son únicos. Solamente esta sabiduría se encuentra en estos libros. Y los leo, los releo muy, 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 muy despacio. Pero lo que sí estoy segura es que me han dado un conocimiento de que tengo en mi corazón al Padre Eterno sin nombre y sin fin. y mi origen de las cuatro razas matrices. De las verdades del anciano de días con la única ley que tiene que es el amor. Bueno, gracias por permitirme participar en esta celebración tan especial y un fuerte abrazo para todos de corazón y un feliz cumpleaños. ¡Qué alegría tan bella! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡De verdad! ¡Te emociona uno! Así es. María Idali, adelante con 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 tu siguiente parte. dice que en esta fiesta de celebración del primer año que estamos cumpliendo estamos muy felices porque poco a poco hemos venido cosechando pequeños frutos pero de un dulzor de un dulzor embriagante de una ambrosía de un buquete de un éstasis que solo lo da el Padre eterno a cada corazón es algo muy hermoso ellos se reflejan en estas voces que hoy nos acompañan y en las palabras y mensajes que nos han resonado en nuestros corazones de quienes nos han escuchado total asiduamente semana a semana por este largo año es indispensable reconocer y valorar que muchos corazones están despertando a esta decodificación genética gracias por eso al Padre y para el día de hoy queremos aprovechar la presencia de Sor María Jiménez aquí en el estudio de Radio Cipostéreo que nos trae un cuento hermoso de esta labor que cada corazón debe hacer en este planeta tierra el colibrí un ser con el corazón más grande además que nos comparta que que aprendizaje lleva en su corazón de lo que ha podido recibir beber empapar con el programa corazón del sur que ella lo escucha todos los jueves adelante Sor María hoy les traigo un hermoso cuento el colibrí cuentan los guaraníes que un día se estaba quemando la selva era terriblemente incendio el que había todos los animales salieron despavoridos uno por un lado otro por el otro para escaparse de aquel juego tan terrible que ya quería arrasar todo no se veía sino únicamente el humo de allí en la selva únicamente hasta la selva ya no se veía de pronto iba por allá el jaguar en carrera también a favorecerse y vio que encima de él volaba un colibrí a él le pareció raro porque es que el colibrí no volaba como por la dirección que él llegaba sino que iba por otro lado donde estaba ese incendio y el colibrí seguía volaba y volaba y iba y venía iba y venía en dirección contraria por supuesto el jaguar siguió su camino porque claro él quería escaparse y ya las llamas estaban llegando entonces me pareció muy raro porque vio que el colibrí seguía iba y venía iba y venía y ahí si él le preguntó hey colibrí vos que haces porque estás volando al juego si todos queremos escaparlos todos tenemos que salvar nuestra vida y el colibrí le dijo pues voy al lago tomo agua en mi piquito lo he hecho en mi buchecito y voy y se lo echo a ese pues a ese juego que está tan fuerte sonrió el el jaguar otra vez que con ese poquitico de agua que llevas en este piquito vas a acalmar ese incendio entonces el colibrí fue y volvió y luego vino y le dijo ¿sabe qué? yo hago lo mío yo hago lo que tengo que hacer el jaguar como que no le entendió nada y siguió su camino y el pajarito siguió volvió al lago y siguió trayendo más y más agua nos dio a entender que nosotros cada persona tenemos algo aquí dentro cómo ayudar al otro en un caso de necesidad y es así que Corazón del Sur nos ha enseñado sobre todo a mí nos ha enseñado me ha enseñado muchas cosas me ha enseñado el perdón el amor la tolerancia y sobre todo la esperanza muchas gracias qué hermoso qué hermoso ese corazón de ese colibrí y definitivamente hemos aprendido porque ese colibrí tiene un corazón muy grande el más grande respecto a su tamaño por supuesto pero como dice el cuento de Zoila el corazón entiende el camino que tiene que hacer tiene entiende y nos da la dirección hacia donde debemos de 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 llegar así también nos lo dijo Mónica entonces bueno aquí está le damos la bienvenida también a a unos a un par de personas que también nos han apoyado en este año que es a Zoila Isabel Carvajal y a Abraham Barila ellos también quieren decir sus palabras quieren también decir sus palabras para que podamos escuchar aquí la fuerza que ellos siempre nos han impreso en nuestro corazón nos han impulsado adelante sí muy buenos días para todos para todos tanto para Idalín que está conectada desde allá desde Argentina para los invitados que están allá María Norma la otra invitada que tenemos allá Simandra Cajela codirectora doña Sor María nuestra cuentera y una fiel oyente del programa nuestro director de Radio Ciperserio Abraham Yurani que está por acá en la técnica como practicante un saludo muy muy especial y muchas felicitaciones en este primer año que demuestra constancia demuestra dedicación y sobre todo demuestra ese amor por ustedes por dar lo mejor de sí porque venir acá a compartir su sabiduría todo lo que ustedes tienen para dar es una forma de dar y de sembrar una semillita en el mundo una semillita precisamente de amor para poder construir un mundo mejor muchas gracias y muchas felicitaciones por este primer año y que sean muchos años más y un aplauso gracias gracias soy Lava buenos días a todas y a todos yo quiero felicitarlas de verdad de corazón como dice el nombre corazón del sur 144 por esa labor durante este año que han realizado con mucha tenacidad con mucho amor porque es un programa muy bello muy espiritual mis oyentes porque les digo así los que me han escuchado durante estos 45 años que llevo en la radio siempre van para donde yo estoy estuve en Ecuador y allá también me escuchaban de verdad que si al principio yo no sé si soy la se acuerda Carmenza fue la que vino con ellas y cuando dijeron que corazón del sur 144 yo soy miembro de la junta directiva del SIPA pero 144 eso no encaja ahí corazón del sur pues no ellas dijeron tiene que ser corazón del sur 144 si el programa ha ayudado a mucha gente a muchos corazones es muy espiritual el yo digo que el éxito del programa de ustedes lo dicen los oyentes nosotros somos los oyentes son nuestra razón de ser y lo que le digo a los practicantes lo que le digo a la gente que nos escucha ustedes son muy importantes porque si ustedes no nos escuchan si ustedes no nos mandan un comentario yo acá animo los viernes en la tarde y digo que pasa que no me escriben que no me llaman y me llaman los oyentes a pedir canciones de verdad Simandra codirectora María Idalí que las felicitamos sinceramente en nombre de la junta directiva del SIPA en nombre del SIPA en nombre de Radio SIPA Estéreo que también este este 13 de marzo estuvo cumpliendo nueve años entonces les deseamos muchos muchos éxitos y hoy de parte del círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia un gremio con 62 años de existencia y de Radio SIPA Estéreo como dice ahora con nueve años y donde ustedes tienen este espacio todos los jueves les entregamos una moción de felicitación a María Idalí Forero La Verde directora del programa 144 y a Simandra García Gómez la codirección y muchas felicitaciones y que sean muchos años más oh gracias 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 muchas gracias bueno los dejamos para que terminen el programa y no nos perdemos la celebración pero como la radio y los medios son inmediatos y en tiempo real María Idalí ya le llegó allá a su whatsapp esta esta certificación que le expide el SIPA y Radio SIPA Estéreo gracias gracias me emociona mucho que hermoso esto y estas palabras porque sabemos que nacen de su corazón y así es se siente eso no eso no se improvisa eso se siente el corazón nunca se equivoca el corazón siente y bueno por eso entonces queremos Jurani que nos está acompañando el día de hoy muchas gracias Jurani aquí la tenemos volteando para allí para acá queremos escuchar los comentarios que hasta el momento los oyentes nos nos van a a entregar muy buenos días para todos y muchas gracias a ustedes por estar acá y mis felicitaciones por este primer aniversario bueno son bastantes comentarios a ver por acá empezamos con Miriam Echaberría y dice buenos días gracias a los productores de Radio Sipa Estéreo por su primer año al aire para una humanidad despierta en su espíritu corazón del sur 144 por acá nos habla Berta dice muy buenos días grandes corazones nos acompañan hoy abrazos y bendiciones para todos los participantes por acá nos escribe Luis Carlos Quintero dice felicitaciones a tan hermoso programa y cumplan muchos años más por acá dice Jairo Jaramillo muy feliz cumple para todo el equipo de corazón del sur 144 deseándoles de corazón que este próximo año sigan entregando esta esperanza a través de estos conocimientos y verdades eternas dice Luisa Restrepo buenos días mis hermanos un abrazo de corazón felicitaciones a los que hicieron posible este programa y a los que han participado de alguna manera mil bendiciones por acá dice Blanca Amparo mil felicidades corazón del sur gracias por sus temas muy interesantes me encanta mucho todo esto mil felicidades por este nuevo año soy muy fiel oyente aprendo mucho dice agradecimientos a Radio Sipa y corazón del sur y su equipo por compartir los conocimientos del padre eterno y todos los mensajes dejados para este tiempo y nuestra resurrección dice María Benítez feliz aniversario corazón del sur 144 y todo su equipo gracias Imandra e Idali por tan hermoso trabajo un abrazo grande desde Neuque Argentina dice Analia Alejandra feliz cumpleaños para todo el bello equipo de corazón del sur 144 desde tierras argentanas mi saludo y que sigan sembrando y que la cosecha sea abundante se los ama dice María Estela gracias a todos los invitados de corazón del sur 144 que alegre compartir muy agradecida por el amor que expresa en sus corazones felicidades a corazón del sur 144 en su primer cumpleaños y por acá también nos escribe de buenas tardes desde Venezuela en sintonía para felicitar ese interesante programa y feliz primer aniversario saludos a Abraham y equipo bueno y por aquí también vi a Lorena Fernández mandándonos una también y a Lucía Restrepo que ya no la leyeron y muy importante Lina Mejía nos hace el reporte que interesante sus enseñanzas saludo desde Medellín ay yo la conocí sí señora muchas gracias Lina Mejía que estuvimos compartiendo en estos días también Ana Cristina manda una cara con corazoncitos preciosos de verdad muchas gracias a doña Blanca Amparo y a todos los oyentes que ahí están conectados dando sus comentarios nosotros estamos muy felices vamos a tener todo este mes de celebración de recapitulación de aprender mucho de eso que que hicimos como dijo doña 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 Zoila pasito a pasito parecía que no así como el caracol íbamos pasito a pasito y cuando miramos atrás ya había una estela muy cristalina muy hermosa de verdad es muy valioso este proceso allá en Argentina entonces tenemos a Norma Bichó que ella pues ya leímos aquí es una poeta escritora me encanta eso de la paz porque se conecta con esa ley universal que tiene que estar aquí en nuestro corazón que no quede una paz hacia afuera sino que sea una paz interna la que nos lleve a nosotros siempre y nos trae para compartir también sus poemas que salen de su corazón hoy en nuestra celebración María Norma comparte con los oyentes también que destacas del programa de corazón del sur 144 adelante bueno realmente no solamente que aprendemos sino que hay algo más importante podría decirse que en cada programa del corazón del sur 144 aprendemos pero también nos lleva a reflexionar y eso es muy importante porque a veces en este ajetreo de la misma vida el ritmo que uno lleva no nos detenemos a veces a escuchar esa vocecita interior que llamo yo y con ustedes oyéndolos tras cada programa que no puedo decir porque son todos trascendentales todos son importantes nos lleva a reflexionar y eso reitero es sumamente importante aprendemos mucho y todo yo veo que lo hacen desde el alma y llegan a los oyentes llegan a las personas y eso es lo que yo considero que es lo más importante poder llegar al otro dar esa palabra de aliento esa reflexión a veces en el momento justo y apropiado llega una persona así que bueno muy feliz muy feliz y bueno muchas bendiciones para ustedes y por muchos años más gracias algunos perdón algunos poemas tuyos Norma que yo sé que tú habías escogido algunos para ponerlos aquí voy a leer voy a leer un poema en cuanto perdón en cuanto a lo de la paz que si mandra mencionabas si la paz primero nace en nuestro interior y de ahí yo trabajo mucho por la paz pero si yo no tengo paz en mi interior yo no puedo transmitirla a mi prójimo nunca lo voy a poder hacer eso es fundamental bueno este poema se titula fue uno de los primeros que supe hacer tal vez por el año 2012 más o menos el gran poeta el mejor poeta trató de expresar con mil palabras que la mayoría no escuchó el mejor poeta deseó que meditaran más fue condenado por sus mensajes el mejor poeta sufrió sus mensajes eran melodías suplicando al mundo amor por la justicia el mejor poeta entregó su amor al mundo entero nos entregó su vida clavado en una cruz mas su mensaje no fue en vano trascendió los tiempos iluminó la vida se convirtió en una bendita poesía el mejor poeta nos obsequió la más valiosa oportunidad la vida eterna a la humanidad muchísimas gracias y bendiciones y bendiciones para todos que belleza que bello que belleza gracias poeta de la vida Norma eso es algo muy lindo porque con tu pluma puedes también ayudar a muchos seres y ya que tienes ese sentir en el corazón eso hay que transmitirlo y seguir bebiendo seguir bebiendo de la fuente de corazón del sur que de verdad nuestros programas hemos sentido y así es que están hechos con el alma y ayudan a muchos seres a salir de la oportunidad en que se vive exactamente corazón del sur 144 es un bálsamo digamos para nuestros corazones ese es el propósito del padre que hagamos el bien y que rescatemos tantos seres humanos que viven tan presos de tantas cosas absurdas en esta vida exacto exacto así es y esa es Norma los talentos que cada uno tenemos hay que ponerlos al servicio de la luz definitivamente nosotros estamos hechos para alumbrar para tenemos que ser luz la oscuridad que hay en el camino a los seres que están a nuestro alrededor exactamente y como decías tú que corazón del sur es como un bálsamo como una mano de apoyo exacto un sostén aquel que de pronto está a punto de desfallecer y se encuentra con un ser que le sonríe que lo abraza que le dice una palabra todo eso esa tiniebla se despeja por medio de de salud recibida exactamente y a lo mejor llega en el momento justo y preciso que esa persona lo necesitaba es que así es no hay nada casual todo tiene un equilibrio exactamente sí sí es así qué bonito Norma gracias 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 a ustedes muchas bendiciones un abrazo muy grande muy grande y por muchos años más celebremos así va a ser así va a ser bueno Mónica qué aprendizaje quieres destacar tú de corazón del sur en el 144 que te haya vibrado el corazón que te haya dado el flechazo en ese corazón bueno yo puedo decir que llevo muy poco en este conocimiento aunque mi hermana Cristina que vive en México llevaba compartiéndome este por más de dos años pero yo estaba cegada en ese momento metida muy sumida en el tema de yoga y en todos estos temas que no me dejaban escuchar y entender pero en este corto tiempo he podido tener aprendizajes muy significativos uno de ellos es entender el amor no como un sentimiento como nos lo han enseñado siempre sino como la forma de darme al otro sin esperar nada a cambio entonces aquí tengo que sacar el ego de la ecuación para que el amor fluya desde el corazón ¿cierto? bueno otro aprendizaje lindo importante que me ha servido muchísimo porque una de las cosas que me preocupaba a mí era cómo llegar con este conocimiento a mis hijos y las madres que me escuchan yo creo que entenderán eso que lo que más nos preocupa son los hijos mi hija mayor pues es más fácil porque pues ya está más adulta entonces es más fácil como como entrar con la palabra para que ella haga una comprensión pero mi hijo que es adolescente pues eso sí es más complicado ¿cierto? una vez entrevistaron una pareja hermosa donde hablaban de la enseñanza o cómo enseñaban ellos a sus hijas y yo pues obviamente pregunté porque era pues lo que me atormentaba como llegar pues como a mi hijo y él me respondió con una respuesta muy sabia y dijo desde el ejemplo entonces así ese día comprendí que la mejor forma de llegar al otro es desde ese ejemplo y no desde la palabra exactamente y lo último también pues que quiero destacar es esa comprensión de las profecías donde nos muestran la importancia que tiene que ser el niño nuevo ese niño que se ha vaciado como lo hablaba yo ahorita antes de esos preconceptos que nos han ido llenando ¿no es cierto? y que debemos ir preparando ese ser interior para transformar la nueva tierra sabemos que el protagonismo va a ser la reina del sur como lugar para recibir todo aquel que ha entendido este cambio entonces es eso gracias 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 muchas gracias a ti Mónica por esas palabras de verdad porque nosotros nos volvemos también un ejemplo para los que nos están escuchando y esas palabras son contundentes para cualquiera para cualquiera aquí tenemos también queremos hablar con el comparo de Bogotá porque ella que también ha estado desde el principio en el programa corazón del sur queremos que ella también nos transmita un poco de lo que destaca de su sentir con el programa de corazón del sur ella conoce muy bien la programación de Radio Sipa y yo he visto que ella participa en todos en toda la programación entonces queremos que ella nos cuente en su voz y en su corazón que es lo que lo que más le llama la atención de corazón del sur entonces aquí vamos a tratar de conectarla en este instante porque ella pues está compartiendo con nosotros a través de la llamada ahí la tenemos por favor doña Amparo bien pueda con su respuesta qué es lo que más destaca en su sentir del programa de corazón del sur muy buenos días o buenas tardes sí sí buenas tardes ya la estamos escuchando me alegra mucho hoy en su programa felicitarlos por tan excelente excelentes temas me encanta mucho muy amable por aceptarme en sus corazones doy gracias también por el señor Abraham Numbar y la sabera y lindas son sus enseñanzas mi hija también los oye allá en Argentina sino que ella pues por el trabajo no les puede no les puede reportar la sintonía pero creo que ella ya se habló creo que con la directora la señora que está en Argentina ya creo que se habló porque ella me comentó de todas maneras mil bendiciones me encanta todas sus enseñanzas me llegan al corazón así mismo para poder relacionar con las personas saber un poco más de la espiritualidad al Dios cómo tratar la gente cómo actuar mil felicidades muchos años muchos años más de vida que Dios les conserve con mucha salud y todo lo mejor muchísimas gracias por aceptarme en su programa y de verdad las llevo en mi corazón y en mi mente y en mis oraciones bendiciones un feliz aniversario muchas gracias doña Amparo tan bella así es ahí estamos ya conectadas doña Amparo también ya está por allá en Bogotá recibiendo el libro del eterno corazón que sé que también lo tiene Mónica y ahí vamos poco a poco conectándonos con Norma que también estamos a punto de buscar una persona que está cerca porque aunque María y Dalí es bien argentina está muy lejos de ella entonces estamos conectando las personas que viven más cerquita de ti para que te entreguen este regalo de parte de corazón del sur hay muchísimas gracias y hoy miren tenemos aquí un libro que nos trajo nuestra invitada de hoy este libro es el libro de Sor María que nos cuenta y sus poemas que nos va a leer un poema un poema de ese libro y queremos rifarlo entre los oyentes almas gemelas se llaman adelante solo que pena de mi libro de mi libro almas gemelas simplemente soy yo soy un punto en el horizonte que se pierde en el vacío soy vacío que debilita la respiración soy respiración agitada que ahoga sentires soy tu sentir y pensar imaginado soy imagen del globo terráqueo erosionando soy la erosión destruyendo firmamentos estrellados soy estrella fugaz perdida en horizontes en horizontes soy la nube pasajera dejando huellas soy huellas de pasados y presentes soy tiempo presente que a prisa va soy prisa que corre muy a prisa soy cerebro brotando sin sol ni ton soy lucidez trayendo tristezas y alegrías soy tierra movida que se desmorona soy aquel ciclón que arrasa todo soy tragedia dejando destrucción y muerte soy silencio caminando entre sentires tormentosos soy alondra volando sin rumbo fijo soy luz en noche de pesadillas soy yo imaginándose aquel ser soy mi propio e indeciso ego soy poeta que compone silenciosos versos soy tu sombra negando el paso soy aquella que gime y llora soy la nieve de los años soy añoranza queriendo devolver el tiempo soy quimera olvidada en sepulcro putrefacto soy el olvido que la vida robó soy un destino incierto esperando sentires soy sentimiento oculto en fríos acantilados soy aquella manga que dibuja la corriente soy luna pálida iluminando el firmamento soy un ave pasajera buscando anidar soy peste soy virus atacando fuerte soy abandono inútil pensando en ayeres soy los ayeres sanados por presentes soy el presente añorando el futuro soy futuro que tardan por llegar soy poema estribillo canción y emberezo soy yo imaginando ser todo eso soy simplemente yo y nada más muchas gracias muy bien entonces le voy a proponer le voy a proponer a los oyentes que están ahí que están en este momento en vivo tenemos estos dos regalos entonces para los que quieran llamar y hacer un comentario aquí aquí en el teléfono que acabamos yurani yurani de pronto nos lo puede pasar ahí en en el chat o ahí en pantalla también en el teléfono de aquí de radio sipa estéreo este este vasito de corazón del sur 144 y este libro de sur maría jiménez lo tenemos aquí quien nos llame aquí al teléfono de radio sipa pues entonces lo tendrá ya miramos cómo hacemos para llegarlo cómo hacemos para para mandarse entonces maría idalí adelante gracias y manda gracias sur maría por ese poema gracias gracias bueno estamos finalizando este primer programa de celebración en nuestro primer año que esperamos que sean muchos más conéctense por favor no pierdan esta oportunidad del próximo jueves inviten más personas allá en la casa la mamá la hermana la tía el cuñado al sobrino al primo al hermano invítenlos una oportunidad para despejar ese corazón anquilosado y lleno de hielo que se tiene en el mundo el próximo jueves los esperamos con más invitados y con los mejores momentos que vivimos en este año porque seguiremos entregando sorpresas cada programa va a tener un lujo de detalles para nuestros oyentes que se atrevan a participar a participar y a compartir su sentir estamos esperando esas llamadas gracias por seguirnos a través de nuestro canal de telegram corazón del sur 144 y por nuestras redes sociales inviten a sus amigos a sus familias a que se suscriban en todas las plataformas del corazón del sur 144 una sea al canal de telegram síganos por instagram por youtube por tiktok y también tenemos un formulario de suscripción o si quieren profundizar en los estudios que a nivel mundial se emiten y se transmiten y se llevan por medio de unos formularios y por medio de un estudio virtual nos pueden llamar también al teléfono que puede aparecer en pantalla no sé si aparece pero aquí está un teléfono de whatsapp 04 12 69 99 93 8 no sé si está bien dicho sí 0 41 26 99 99 38 ese número ese número para que se contacten con nosotros corazón del sur y conversemos de tú a tú y por aquí hizo una llamada un oyente que quería llevarse alguno de los regalos que tenemos un abrazo muy grande mil felicidades para tipa exterior y para corazón del sur 144 con quien hablamos soy Miriam Echavarría una fiel una fiel oyente y oyente de ustedes todo lo puede Miriam que bueno un abrazo fuerte que te quieres llevar que te quieres llevar saludos a Irali saludos a Simandra y a todas los participantes tan bella gracias por tus palabras Miriam que quieres llevarte el libro de Sor María o el mundo de corazón del sur o te podemos si de pronto nadie más llama te mandamos los dos el vaso me quiero llevar el vaso muy bien ahí estaremos comunicándonos con el teléfono que tienes ahí muchas gracias me quiero llevar el vaso las llevo en mi corazón gracias por todo lo que han aportado a mi espíritu las amo gracias un abrazo gracias por escucharnos gracias que rico que todos los oyentes se atrevan a hacer esas llamadas así como Miriam nos acaba de llamar que rico porque esta es la idea interactuar compartir y entendernos que somos un solo corazón y bueno definitivamente hoy estamos terminando este programa María Idalí que es nuestra directora de Corazón del Sur 144 ella es el corazón de este programa entonces vamos a que nos entregue su último sentir en este año de trabajo constante adelante Idalí si, si manda si manda pero yo quisiera darle la oportunidad a Norma y a Mónica que nos han acompañado por todo lo largo lo largo de esta hora y media lo mismo a Bran y a Zoila que cada uno de ellos nos den un sentir para yo luego decir el mío Estoy de acuerdo me parece muy bien que se despidan y terminen ya con sus últimas palabras muy bien Sí Norma Bueno realmente ha sido unos momentos maravillosos felices me quedo muy feliz de poder haber compartido este primer año y de Corazón del Sur 144 y obviamente celebremos y brindemos por muchos años más y por todo eso ese bien digamos que transmiten a las personas esa ayuda hay tantas cosas y siempre de corazón a corazón es sumamente valioso y como yo digo no dejemos que nuestro corazón sea un extranjero estemos con nuestro corazón lo que sentimos y transmitámoslo a los corazones de nuestro prójimo que llegan y lo necesitan aprendemos mucho con Corazón del Sur y sobre todo reflexionamos así que mis bendiciones para todos ustedes y bueno mis abrazos profundos y a continuar Muchas gracias y entonces Mónica unas últimas palabras Yo me despido diciéndoles que siempre 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 deben escuchar el corazón muchas de las cosas que yo hacía antes lo hacía y sentía algo de temor algo que como que mi corazón me decía no, no es por ahí no es por ahí pero yo hacía caso miso y seguía seguía en lo que estaba cegada totalmente y ahora haciendo lo que hago esta transformación y esto que que estoy compartiendo con mis alumnos he entendido que 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 ser guiada por el corazón por esa voz interior por el Padre Eterno es el único camino porque nos da esa tranquilidad y esa seguridad de que voy por donde voy voy por donde tengo que ir aquí no hay equivocación gracias así es así es y Sol Sol primero Sol yo diría como dijo mi abuela no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy excelente ay de verdad gracias a todos los oyentes a Ruth que estuvo que está en Suiza y que pareciera que es un milagro pero ella ya tiene el libro del Eterno Corazón porque lo mandó a pedir llegó aquí de manera hermosa su hija que estaba aquí en Medellín y pudimos concretar llamó aquí a la radio y don Abraham me entregó el teléfono nos pusimos de acuerdo y ese libro lo tiene allá en Suiza un abrazo enorme a Ruth porque pronto pronto nos vamos a abrazar de corazón a corazón y también a Carmenza un abrazo enorme porque sé que nos está escuchando aunque hoy no pudo nos está oyendo nos va a escuchar porque pues ustedes saben que este programa se repite a las nueve de la noche entonces lo podemos volver a escuchar podemos también repetirlo las veces que sean porque como queda grabado en YouTube lo podemos volver a ver y aquí tenemos entonces también las últimas palabras de 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 bueno yo yo quiero de verdad bueno más más felicitaciones quiero agradecer a nuestros oyentes por acá me escribía en Cuba María Isaac ella dice lástima que no los pueda ver los estoy escuchando porque el internet aquí en Cuba es muy deficiente si ustedes saben que ahora toca pedir permiso allá no sé los únicos que tienen internet son los médicos Teresita Barrientos también les manda muchas muchas pero muchas saludes el vía corredor Dorta en Venezuela también dice los quiero mucho María Clavijo en Bogotá Dora Inés también la abogada Miriam Vargas allá en Bogotá que Miriam ha salido acá también en los programas a todos nuestros oyentes que cada ocho días están en los programas de verdad muchas muchas gracias y doña Sor María de verdad que contentos porque mire Soy la decía a todos hemos invitado acá a la emisora pero a doña Sor María nunca hay que hacer un tranvía para ella y mire ustedes fueron primero las que la invitaron a su programa así es o sea que eso tiene una causa y un efecto ya va a llegar aquí otra vez doña Sor María en tranvía porque tiene mucho para dar ahí tiene ese corazón grande muchas gracias yo estuve en Cuartilla Radio aquí también fui invitada y también el día del idioma el día del idioma y también fui invitada por Débora Dante Débora en el programa de ellas que conversarte si el prestado pero de verdad que ustedes los escuchan mucha mucha gente mire hablaba que las comparaciones son malas pero que hablábamos con la vicepresidenta de la unión de ciudadanas y que hacemos para subir los oyentes compartan compartan con sus amistades mire de programas que han registrado acá mucho el de los científicos cita con la ciencia magia del verso y corazón del sur rebasa todo eso porque eso sale mucha gente mucha gente en muchas partes entonces para que nos escuchen debemos de compartir nuestros programas así es así es doña Soyla bueno ante todo felicitarles y precisamente les iba a mencionar lo que acaba de decir Abraham que han hecho bien la tarea de saber conectar corazones de saber llegar a muchas personas a muchos oyentes porque como decía Abraham son muchas las personas que se conectan alrededor de todo el mundo y sobre todo pues que reportan sintonía y que lo bueno es que como el contenido además de que se repite queda grabado en youtube pueden seguir viendo el contenido pueden seguir escuchando entonces muchas felicitaciones y que sigan adelante siempre con ese ánimo y sobre todo con ese sentido tan bonito de su programa corazón del sur 144 doña Soyla muchas gracias y aquí tenemos también a Jurani que hoy nos estuvo haciendo toda la parte técnica del programa gracias Jurani si quieres decir algunas palabras no pues muy agradecida con ustedes muy feliz de ayudarles de estar acá con ustedes nada quedé encantada con esos cuentos con este programa la verdad muy interesante no los había pues como escuchado antes porque soy como nueva entonces quedo como con esa intriga de estar más con ustedes de estar en muchos más programas de escucharlos más y nuevamente felicitaciones por este primer aniversario y que sigan siendo muchos más y bueno las últimas palabras Tomás también les manda salud Tomás va a estar un jueves con ustedes otro jueves va a estar él estuvo el jueves pasado ella sí muchas gracias y bueno las últimas palabras de esa niña hermosa que tiene unas flores ahí en su cabello adelante con tus palabras finales bueno yo quiero también darle las gracias a todos y doña y soy la muchísimas gracias por esas palabras y la idea de corazón del sur que ya está en la radio y que ha tocado tantos corazones es expandirse por el planeta tierra como la aroma más preciada del padre que todos los seres humanos digan uy qué aroma tan celestial yo quiero yo quiero comprar el frasco yo quiero tener ese perfume eso es lo que pretende corazón del sur 144 bueno yo lo escribí porque quiero que no se me vayan a ir las palabras y dice el vivir del humano ser en este momento es de mucha exigencia a todo nivel y hay personas que asumen sus responsabilidades con alegría y con entrega pero no todo no todos asumen las responsabilidades del vivir con esa dimensión del crecimiento en el espíritu y cuando entra a ese espíritu la comodidad y se apoltrona en un suave sillón de la vida no hay horizonte todo parece lo mismo y para la comodidad es mejor que así sea sin esfuerzo sin ninguna motivación sin sin ninguna creatividad todo para para qué para quedar ahí apoltronado en ese sillón mullido y la vida va pasando fugaz va pasando veloz sin dejar huella todo llenándolo de tedio y mediocridad esto es una metáfora el momento en que nosotros llegamos a la emisora Radio Sipa hace un año después de muchas conversaciones y de muchos pro y de muchos contra una mujer dispuesta a poner las manos sobre el juego por esta propuesta inicialmente fuera de lo tradicional que hacía Radio Sipa era un programa fuera de de sus parámetros una emisora con tanto récord con tantos galardones con tantos premios esto fue hace un año atrás era algo imposible no encajaba en el en la programación habitual pues nosotros Corazón del Sur no cedimos ni un milímetro al contrario nos dijimos asumimos las exigencias asumimos las responsabilidades y aquí estamos para salir al programa Corazón del Sur 144 hemos dejado la comodidad hemos dejado en la silla hemos sacudido el polvo del decantamiento en este caso esa es era decirnos si podemos y estamos dispuestos a pasar todas las puertas estrechas que forjen nuestro espíritu porque así se forja Corazón del Sur con exigencia dándolo todo y ese gran propósito lo necesita nuestro padre para rescatar seres humanos y para poder llevar su su voz y su palabra y hoy en este cumpleaños solo nos queda dar gracias un sentimiento sincero de reconocimiento a Radio Sipa Estéreo y a su director Abraham Barila Saavedra y a Zoyla Isabel Carvajal Almario perdón que sabemos que a ellos con todo su con que ellos con todo su equipo de colaboradores también les fue difícil reconocer y aceptar pero su espíritu con buena tierra bien abonado abrió sus puertas y Corazón del Sur lo penetró y hoy la semilla que allí se regó hace un año atrás está dando sus mejores frutos cada día gracias a todos los amados oyentes que nos han acompañado en este camino al equipo Corazón del Sur por su apoyo a Simandra que ha sido la colaboradora y columna vertebral de este hermoso programa a Carmenza Gómez que tan dispuesta estuvo siempre en los primeros programas otro pilar fundamental de este año que hoy estamos celebrando gracias a las personas que amorosamente nos se han dispuesto a acompañarnos en este hermoso aniversario a todos infinitas gracias y muchas gratitudes y que así sea que así sea María de Dalí muchas gracias de verdad por acá hay otro compañero que pena otro compañero de la junta directiva del SIPA don Isidro Jiménez Gómez pero mientras él deja ya sus cosas yo quiero que escuchen esto tan bonito ¡Gracias! Están nerviosos ¡Gracias! 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 Bueno, queremos desearle un feliz cumpleaños y que cumpla más años corazón del sur 144 por acá está otro compañero de la junta directiva del SIPA don Isidro Jiménez don Isidro bienvenido A buena hora un año no se cumple todos los días los programas de radio generalmente duran un mes dos meses tres meses un programa ya un año ya demuestra una estabilidad demuestra que tiene acogido acogida que la temática es interesante entonces de todo corazón para el corazón del sur felicitaciones en este su cumpleaños número uno en este aniversario número uno de parte de la junta directiva felicitaciones y muchos éxitos como siempre lo ha demostrado con su audiencia muchas gracias 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 feliz 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 que la gente